Siete ejecuciones se ocurrieron en las primeras horas de este miércoles en varios municipios de Oaxaca, dos de ellas frente a instituciones educativas. Marchan integrantes de la Sección 22, normalistas y familiares de Karen González para exigir sentencia a los culpables por su asesinato. Una enfermera se declaró en huelga de hambre frente a las oficinas de los servicios de salud de Oaxaca. Exige que la devuelvan a su puesto de trabajo. Padres de familia de la Escuela Secundaria Rufino Tamayo de Indeco Jojo exigieron la salida de la directora por diversas irregularidades. Javier Villacaña Jiménez, presidente municipal de Oaxaca de Juárez, realizó la entrega de reconocimientos a los pioneros en el ámbito de la locución en Oaxaca.